El gobernador Sergio Siliotto 17 viviendas del plan Casa Propia Estuvimos presentes y estas son las notas e imágenes desde Eduardo Castel Venimos nada más ni nada menos que a cumplir con la palabra A cumplir con la palabra pero también a rendir cuentas Como siempre nos gusta hacerlo desde el primer momento de nuestra gestión Saben muy bien que lo que hacemos nosotros cuando el voto popular Nos da la responsabilidad de administrar los recursos públicos Tenemos muy bien claro eso, que son recursos públicos No son de un gobernador, no son de un ministro, de un diputado, de una intendenta, de un intendente Son recursos que aportan ustedes Y nos corresponde administrarlo de la mejor manera y con la mayor equidad Y con la mayor justicia social Por eso nos planteamos desde el primer momento que íbamos a llevar soluciones a cada rincón de la provincia de La Pampa No importaba, siempre lo digo, si son localidades grandes, chicas, ciudades, pueblos Cerca o lejos de la ciudad de Santa Rosa Si son gobernadas por intendentes o intendentas de mi signo político o de la oposición Eso no interesa, interesa la demanda, interesa la necesidad de que el Estado siga dando respuestas Y el pueblo de Castez nos dio la confianza Me dio la confianza de gobernar la provincia de La Pampa Y lo que prometimos, lo estamos haciendo Lo que prometimos, lo hemos hecho No es casualidad Que abordamos el tema del pavimento Que abordamos el tema de desagües pluviales De desagües cloacales De la vivienda, de ayudar al municipio Como hemos ayudado a todos los municipios ante la crisis económica Que después se agravó con la crisis sanitaria por la pandemia Y hoy podemos decir con mucho orgullo De que en Eduardo Castez A valores de hoy hemos invertido 1.825 millones de pesos De recursos de todas y todos los campeanos Hoy estamos adjudicando 17, son 20 3 están pendientes de adjudicación definitiva Por cuestiones de control social Nada más ni menos que control social Que la propia sociedad controle Si quieren ordenamos, hacemos las cosas como corresponde Y ese control social tiene principal anclaje En un sistema de sorteo Sin privilegios para nadie Sin discriminación para nadie Y esas 20 viviendas, ustedes saben bien Que estamos en un barrio casi cercano A dos cuadras Preparando la tierra para construir 40 viviendas más Con recursos del gobierno nacional Y saben bien que en pocos tiempos más Ya el IPAB estará habilitando La firma del contrato de las otras 10 viviendas Que quedará pendiente del primer paquete de 30 viviendas Del programa Mi Casa 2 Que son recursos exclusivamente de la provincia de La Pampa Y siempre lo hemos dicho Barrio que se termina, barrio que empieza Vivienda que se termina, vivienda que empieza Por eso inmediatamente En los primeros días del próximo año Del mes de enero El IPAB va a poner en marcha Un nuevo proceso administrativo para construir Otras 30 viviendas más En Eduardo Castez con recursos provinciales Para seguir dando respuestas Con el acompañamiento del gobierno nacional Provincial y municipal De a poco se va solucionando El déficit habitacional Hoy es un día inolvidable Seguramente para las 17 familias Que ya tienen la llave en mano Y están ya recorriendo sus viviendas Pero también es un día importante Para la gestión de Castex Poder llegar a hacer la entrega Antes del fin de año De estas 17 casas Hemos sido constantes En el tema y la problemática Habitacional Y por eso para mí era fundamental Destacar el trabajo en conjunto Y también poder mostrar El trabajo que venimos haciendo En gestión Más allá de por ahí No poder construir la casa Sí llevar soluciones Por ahí a la regularización De barrios que todavía le faltaba La escritura O generar infraestructura Para que algunos vecinos De la localidad Puedan hacerse la casa propia Así que hoy felices Por estos 17 Hay tres que se están Para resolver Estoy confiada Que pronto también Van a tener la llave Para poder estar en sus casas Se entregaron 17 viviendas Haber impugnaciones Se hizo el sorteo En presencia del canal En la lotería Que lo pudiera ver todo el mundo Con escribanos en San Luis Con escribanos en el canal Bueno, hubo impugnaciones Tres están trabajando Están trabajando Puede ser que se ratifique O se rectifique Para eso hay elegidos ya suplentes O sea que 17 de 20 Una alegría Porque además El gobernador anunció 30 nuevas Y si sacamos la cuenta Porque el que nos mira En el reportaje Dice al final ¿Cuántas? Bueno, 10 Empiezan En 20 o 30 días Porque ya terminó La licitación La adjudicación Todo Así que 10 Que son de parte De este grupo Estos eran 30 Se hicieron 20 Pero se está trabajando La tierra Para después Implantar 40 más Porque esas 40 Son de fondos nacionales Y los fondos nacionales No son como el FONAVI La provincia pone Todo lo que es La sistematización Que es el cordón El alumbrado público La nivelación Y después la nación Paga la vivienda O sea, ya empezamos Ahí van 40 Y anunció 30 más O sea que En meses Va a haber Construyéndose Acá en Castex 80 Más 20 que se entregar Claro ¿Cómo no vamos a estar contentos? ¿No? Familias que van a tener Su techo Y lo que genera De trabajo Para la localidad Las viviendas Fueron entregadas Con todo el equipamiento Cocina Mesada Termo Y calefactor Primeramente Muy emocionada Porque no esperábamos O sea, no la conocíamos Por dentro directamente Nunca la habíamos visto Por dentro Solamente pasábamos Y la veíamos por fuera Y bueno Nada Decir que Dios tiene tanto poder Mirá Porque hizo nuestro sueño propio Y bueno Y la gestión que tenemos Que No se puede decir otra cosa Más que gracias ¿Viste? Porque estamos los dos Felices 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 Era mucho más De lo que esperábamos Es grandísima Por dentro Es hermosa Y bueno Y estamos Súper felices Contame un poquito Cómo se estaban arreglando Hasta hoy Dónde vivían Alquilaban En la casa De algún familiar Estamos Estamos alquilando todavía Una casita Acá De Juanes Pop Que nos alquila Un tipazo Nos dio una mano Cuando lo necesitamos Por el tema Que faltaban algunos papeles Se acercaron Nos dieron Hicieron una declaración Jurada Un montón de Cosas que nos Nos dieron Ese último Papeleo Para poder Terminar Muy emocionada Contenta Y bueno Sin poder creerlo Todavía Porque bueno Hace más de 10 años Que estoy esperándola Y estoy muy contenta Y feliz con mi niña Contame Cómo te estabas arreglando Hasta ahora Alquilabas Vivías en algún familiar Contame un poquito Cómo se arreglaba Me estaban prestando la casa A mi papá Así que bueno Ahora ya está Ya tengo mi casa propia Y no tengo que andar Pidiendo prestado Contame Cómo fue ese momento De poner la llave Entrar a lo que Bueno Va a ser de ahora Una nueva vida La verdad Que nunca No lo podía creer O sea Es como que No caía Era un sueño Sueño cumplido Seguramente Quieras agradecer A alguien Karen Sí Les agradezco A mis viejos Que siempre estuvieran Conmigo A mi niña Que siempre estuvo presente A mí Y bueno A mis hermanos Re contenta Re feliz La verdad Que ya hace Más de 20 años Que la esperaba Bueno Cuando salí Sorteada No No La felicidad Era inmensa La verdad Que era inmensa La felicidad Bueno Reciente vivíamos adentro Contame un poquito Que te pareció la casa Porque si bien la veías De afuera No, no La casa Es re linda Hermosa La verdad No me esperaba Muy, muy Pero muy linda La verdad Muy linda Vos decías Que hacía 20 años Que esperabas la casa propia ¿Cómo te arreglaste Todo este tiempo? Alquilabas Vivías con algún familiar No, yo vivía Con mi papá Estaba parando De mi papá Así que bueno Pero bueno Esto Quería que me tocara La casa propia Hace muchos años Que andaba pidiendo una casa Hay una amiga mía La hija de ella Me ayudó A tener la casa Habló con mi papá A ver si podía tener la casa Porque hacía muchos años Y él es enfermo Así que Me tocó Por fin No pensábamos Que iba a tocar Por la bolilla ¿Cómo te estabas arreglando? ¿Dónde vivías? Yo vivía en un Una casa Allá cerca De la ruta Era como un cabareante Y bueno Ahí empezamos a vivir Y tener animales Bueno Y se llueve todo Y él no puede estar Por la humedad Así que Gracias a Dios Cuando me dieron Que me dijeron Me tocaba la casita Yo grité De emoción Y bueno No podía creer En mi marido Y él tampoco Así que Hasta Mi nene tampoco El más grande Que trabaja Tampoco No entendía Bueno Y para vos Como intendenta Si no me equivoco Es la primera vez Que entregás vivienda ¿Cómo viviste esto De entregarle la llave A alguien que sabés Que hace mucho Que está esperando La casa propia? Mira Yo les decía recién Hoy era un día Que era de alegría Para ellos Pero de mucha alegría Para mí Imagino lo que Haber sentido Cada uno Cuando me dieron Para entregar La primera Y vi la llave Fue una emoción Para mí Así que Bueno Momentos Que van a quedar Seguramente En el recuerdo mío Este va a ser Un barrio Muy cercano A mis afectos Seguro Porque es la primera vez Que se entregan Casas en Castex En mi gestión Espero que Cada una de las familias Que están acá Puedan sí Concretar los sueños A partir de ahora Ya no Con la problemática De no tener la casa Y salir a buscar un alquiler ¡Gracias!